La Geometría Es mi turno para guiarlos en el jardín de la geometría. Me llamo Escher y soy un artista holandés del siglo XX. La geometría me ha inspirado siempre y me volví maestro en el arte de dibujar increíbles mosaicos. He aquí mi autorretrato visto en un espejo esférico. Uno de mis más célebres grabados representa reptiles dibujados en un plano que logran escapar de su hoja de papel. Desde lo alto de diferentes objetos contemplan su situación de animales planos. Para prepararnos para la cuarta dimensión vamos a inspirarnos en este grabado y en un pequeño libro publicado a finales del siglo XIX por un pastor inglés, Edwin Abbott, que se titula Flatland, el país plano. Vamos a tratar de explicar a seres planos, es decir, a seres que viven en el plano, la existencia de la tercera dimensión que nos es tan familiar. Imaginemos que una de estas lagartijas consigue escapar de su pobre condición plana y sube a un promontorio para observar su mundo. ¿Cómo podría explicarles a sus colegas la existencia de objetos de dimensión 3? Una primera idea consiste en pasar a través del mundo plano objetos de dimensión 3. Por ejemplo, un tetraedro con sus cuatro caras que va a atravesar el plano de las lagartijas. Los animales planos ven un triángulo verde que aparece súbitamente y que disminuye progresivamente. No ven más que esto, ya que sus sentidos no les permiten conocer lo que está fuera del plano. Cada vez que los reptiles ven estos polígonos verdes aparecer, deformarse y desaparecer, pueden imaginarse la forma que atravesa el plano. Para comprender que no es muy fácil conocer la forma de un objeto geométrico a partir de sus cortes con el plano, traten de adivinar qué está atravesando el plano. Un tetraedro. Y ahora es un cubo. Hay que entender que estos reptiles no tienen la misma visión que nosotros. Ellos ven únicamente el corte de los polígonos verdes y tienen que desarrollar una visión con profundidad para poder apreciar su forma. Y ahora un octaedro con sus ocho caras. Y un icosaedro, un sólido con veinte caras. Y finalmente, el do de caedro con sus doce caras, veinte vértices y treinta aristas. Ahora vamos a ver los cortes con el plano y únicamente los cortes. Y ustedes tienen que adivinar cuál es el poliedro que se esconde. un tetraedro. Un tetraedro. Un cubo. Un cubo. Se vuelve difícil, ¿no lo creen? Los seres de dimensión dos tienen que desarrollar una buena intuición si quieren entender algo de la tercera dimensión que sin embargo nos parece tan natural. Vamos a tener el mismo tipo de dificultades para entender la cuarta dimensión. Veamos un segundo método para explicar a los seres planos qué son los poliedros. Empecemos por inflar el poliedro de forma que sus vértices y sus aristas estén sobre una esfera. Ahora, podemos proyectar estereográficamente sobre el plano de las lagartijas para que nuestros amigos de dimensión dos puedan observar el espectáculo. podemos girar la esfera y por lo tanto el tetraedro como decimos girar la tierra. Observemos el cubo y aprovechen para contar sus vértices, sus aristas y sus caras. Suscríbete y suscríbete es el turno del octaedro. Podemos apreciar sus ocho caras coloreadas. Observe que la proyección de las aristas son arcos de círculo. Ahora, helicosaedro. la estructura es más compleja, pero sigue siendo comprensible incluso para los reptiles. apreciamos 20 caras, 12 vértices y 30 aristas. ¿Pueden contarlos? Terminemos con el dodecaedro, una joya de la geometría. Martínez, de la época y a más Hemos llegado al momento de hacer algunos ejercicios. Imaginemos que estamos en dimensión 2 e intentamos reconocer los poliedros a partir de sus proyecciones estereográficas. Fácil, ¿o no? Vemos 4 caras, 6 aristas, 4 vértices. Es un tetrahedro. Y ahora, 6 caras y cada una con 4 lados. ¿Lo han reconocido? Es un cubo. ¿Más complicado? No. Las caras son triángulos. De cada vez se vemos 5 aristas que salen. Hay muchas caras, serán 20. Es un icosaedro. ¡Bravo! Observemos el dodecaedro. Cada cara es un pentágono. Contamos 12 caras. Desde cada vértice salen 3 aristas. Estos 5 sólidos han fascinado desde siempre a los geómetras. Los filósofos griegos les atribuían significados místicos, asociándolos con los elementos fundamentales que formaban el mundo. Los llamamos los sólidos de Platón. ¿Estamos de acuerdo? No es fácil tener una intuición de lo que es la tercera dimensión cuando se es plana. Hay varios métodos posibles y la proyección esteográfica es muy útil para apreciar algunas cosas. Ahora, tenemos que prepararnos para la 4ª dimensión. Vamos a poner a prueba nuestra imaginación. ¡Suscríbete al canal!